Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 13 de Fit The Beast en mi canal. Bueno, en el capítulo anterior hemos alimentado a la bestia, ya lo habéis visto. Y hemos conseguido ya la plata y la arcilla, lo diré. Vale. Como siempre salimos por aquí a ver que nos encontramos. Vale, parece que no hay gran cosa esta vez. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Pues empezar a automatizar más cosas, porque ya podemos hacer cosas de Red Power. Que serán las primeras cosas que hagamos. Vamos a ver. Vamos a sacar arcilla de aquí. ¿Qué podemos quemar? Bronce. Vale. Vale, un montón de arcilla. Vale, de momento suficiente arcilla. Vale, voy a quemar como en la mitad. O algo menos, no sé. Bueno. Un poco. Y mientras, creo que tengo por aquí una Sturdy Machine esperando. Sí, tengo una Sturdy Machine esperando para craftearnos un Turbary. Vale. Y vamos a hacernos un motor de Pit. Vamos a ver. Pit Engine. Vale. Copper. Perfecto. Vamos a ver. Un pistón. Por aquí. Vale. Madera tengo aquí suficiente. Vale. Uno y dos. Vale. Por aquí. Perfecto. Vamos a pasarlas a Cobblestone. Vamos a pasarlas a Cobblestone. Por aquí. Perfecto. Y estos a Cobre. Muy bien. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y Cobre. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a poner nuestro motor. Nuestro motor y nuestro Turbary. Muy bien. Por... Da igual. Por aquí mismo. Vale. Por aquí. La Grange. La tengo aquí conmigo. Perfecto. Eh... Vamos a poner aquí esto. Y... Con esto. Y esto. Vale. Así. Y así. Y... A ver. Necesito Pit. Tú tienes mucho. Cinco. Mmm... No voy a alimentar todavía esto. Bueno. Sí. Voy a ponérselo aquí dentro. Pero vamos a ir a por un cofre. Y unas tuberías. Fácil. Fácil. Vamos a ver. Eh... Madera. No tengo madera. Vale. Pues nada. Vamos a tarjetar aquí madera y sacar un montón. Vale. Vamos a poner un cofre sencillo de momento. Vale. Y tuberías. Creo que tenía tuberías hechas aquí. Perfecto. Muy bien. No sé por qué ha muerto el pato, pero... No voy a preguntarle. Eh... Tuberías. Vale. Tubería, tubería. Vale. Muy bien. Yo creo que es suficiente, ¿no? Porque de aquí no tiene que salir nada más. A no ser que de aquí tenga que salir algo. Como tierra o algo así. Vale. El pit ya sale de ahí. Muy bien. Aquí tenemos todo nuestro pit ya recogido. Vale. Y esto tendrá que plantar más pit. ¿Qué? No tenemos ya... Vale. Tenemos que hacer coger. Vale. Vamos a ver. Boger. 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 Tenemos setting. Sí. Vale. Vamos a hacernos... Un montón. Un par de stacks. Por aquí... Un par de stacks no. Digo. 32. Vale. Por aquí. Vamos a recargar de agua. Y ya podemos automatizar también... Nuestra... Nuestra habitación oscura. Ahora veréis. Ahora veréis. Qué tipo de energía produce. La habitación oscura. Hasta ahora lo habíamos visto. Solo manualmente. Que es bastante. Pero... Automáticamente es una salvajada. Vamos a verlo. Y encima... Nos haremos más de una. Seguramente. Y tenemos que hacernos también... Bueno. Como veis aquí un montón de pit. Vale. Vale. Un montonazo de pit. Vamos a ver. Tierra y arena. Vamos a ver arena. Tengo que dejarle alguna cosilla. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Vamos a ver. Arena. Uno, dos, tres, cuatro stacks. Vale. Esto para adentro. Uno, dos, tres, cuatro stacks. Perfecto. Vale. Vamos por aquí. ¿Sabes lo que te digo? Que vamos a ponerlas aquí. Vale. Porque ya no necesito más el crafteo de la dinamita. Porque ya tengo la claim star. Así que... Es suficiente con esto. Y como esto lo voy a tener que hacer más veces. Es tan simple como así. Vale. Y así. De hecho. Voy a hacerlo... Así. Voy a hacerlo bien. Vale. Vale. Así. Y... Así. Perfecto. Esto me lo llevo. Y toda la mujer que puedas. Vale. Muy bien. Cuatro stacks de mujer. Perfectísimo. Vamos por aquí. Y le metemos mujer por aquí. Vale. Mucha caña de mujer. Vale. Pues a lo que íbamos. Vamos a... Automatizar nuestra dark rock. Vamos a ver. Y... Esto como va. 30. Vale. Vamos a ver si nos da con 30. Necesito... 9. No, no me da. Vale. A ver. Por aquí. Carbón. Vale. A ver. Entonces... Tengo 7. Vamos a hacer todos estos. Necesito 9. Serían 2 y 4, 6. Pero bueno. Vamos a hacer 6. Vamos a hacer los justos total. Y de hecho... Voy a enseñarle a nuestra mesa de transmutación esto. 64. Y esto... 16. 16. Y esto... 16. Ah, vale. Muy bien. De hecho... Esto podría hacerlo directamente. No sé qué coño hago quemando todo esto. Si directamente puedo coger esto y sacar otro. Y ya está. Vale. Muy bien. Por aquí. Muy bien. A lo infurnace. Perfecto. ¿Y dónde lo ponemos? Nos estamos quedando sin sitio ya. A ver. Por aquí. Muy bien. Vale. Vamos a hacer... Cobre. Necesito más tin. Mastin. Mastin. Hay una fiesta montada ahí afuera. Tremenda. Vamos a hacer... Vamos a ocuparnos ahora mismo de ella. Por aquí. Y por aquí. Vale. Vale. Vamos a activar la palanca de acabar la fiesta. Se acabó la fiesta. Muy bien. Muy bien. Como van las orejillas. Vale. Vale. Esto todavía... Ay. Aquí ya que está terminado. Meadows. Con Common. Vale. Cultivated. Muy bien. Ya estoy en la rama de Cultivated. Como veis. Vale. Por aquí. Con Common. Esta parte no las analizo. Porque es fácil. Y simplemente aprovecho las que... Las ramas que ya tengo. Para subir las... Las anteriores. Es decir. Esta es una Meadows. Pues la meto en a Cultivated. Un segundito. Perdón. Si le meto en a Cultivated. Pues subiría de nivel a Cultivated. O a Meadows. Cultivated. O a Cultivated Meadows. Que en cualquiera de las dos cosas me vale. Así que... Como veis. Tengo un trancado bastante curioso. Pero es lo que hay. Si queréis vídeos. Meadows Queen. Cultivated. Ah. Es una reina ya. Vale. Todo está con reina. ¿No? Muy bien. Vale. Muy bien. Una araña. Y un esqueleto. Joder. A ver si espaneo aquí. Una vaca ahí. No me preocupa mientras sean arañas o esqueletos. Pero como sean Creepers. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no hay bastante luz? Yo diría que sí. Voy a coger unas antorchas. Por si acaso. A ver. Antorchas. Antorchas. A ver. ¿Con esto me das antorchas? Sí. Un montón. Vale. ¿Dónde estamos? Aquí. Muy bien. A ver. Antorchas. Cualquiera que nos vea con un chorro de cientos mil antorchas por el mundo. Vale. Pensará que estamos un poco paranoicos. Pero es lo que hay. Sí. Estamos paranoicos. Antorchas. 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 Vale. Muy bien. Yo creo que aquí hay antorchas más que de sobra. Pero por si acaso otra más. ¿Cómo va esto? Vale. Casi dos stacks. Vamos a meterlo aquí. Aquí tenemos un montón de energía. Y... Vale. Vamos a ver cómo va nuestro Brasingoth. Perfecto. 20 de Brasingoth. Suficiente de momento. Vamos a analizar esta vejilla que tengo aquí. A ver qué es. Cultivated Common. Vale. Cultivated Common. Vale. Muy bien. Pues eso. Tengo Brasingoth. Ya. Perfecto. ¿Esto se le puede enseñar a nuestro tromoto atentable? Dup. Vale. Eso es un problemilla. Muy bien. Tengo cristal. Así que vamos a hacernos... Como esta cantidad. 24 tubos. O unos pocos más. Sí, ¿por qué no? Vale. 40 tubos. Necesito más redstone. Así que... Vamos a ver. Esto... ¿Qué puedo quemar? Un estar de clay que no lo necesito. Vale. Redstone. Redstone. Vale. 35 de redstone. Bueno, suficiente de momento, creo. Muy bien. 35 tubos de redstone. Vale. Tengo un transposer. Necesito... Tres más. Sí. Tres más. Vale. Vamos a ver. Transposer. Transposer. Vale. Madera, cobblestone y redstone. ¿Qué tenemos por aquí? Para hacer energía. Bueno. Esto por aquí. Y esto. A ver. Necesito un poco de redstone. Tengo madera y tengo cobblestone. Así que es suficiente. Tres. 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 Redstone. Y cobblestone. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Perfecto. Cuatro transposers. Vale. Muy bien. Esto no tiene que ser de dos de alto. Porque no hace falta. Pero. Como ya lo tenemos hecho de dos de alto. Vamos a hacer un agujerito aquí. Y vamos a poner. A ver. Un poco de cobblestone. Para ayudarnos. Esto por aquí. Aquí. Y aquí. Tengo el destornillador. Lo he dejado. Lo he dejado. Y como yo soy muy listo. Me lo dejo. Vale. Voy a hacer una máquina de Red Power 2. Y me lo dejo. Así de fácil. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a colocar esto. Mirando hacia abajo. Que creo que es así. Bueno. Ahora lo miramos desde arriba. Vale. El siguiente. Y ya colocado. Aquí. Vale. Perfecto. Así. Así. Sí. Yo creo que es así. Ahora lo miraremos desde arriba. Porque tenemos que subir. Vale. Muy bien. Por aquí. El siguiente va aquí. Muy bien. Así. Esto fuera. Muy bien. Y el siguiente. Va aquí. Bueno. Como sabéis. Los transposers recogen. Un bloque alrededor. Todos. Tres bloques. Cada transposer. Por lo que. Con cuatro transposers. Nuestra habitación oscura. Estará completamente. Eh. Cubierta. Vale. Vamos a quitar la iluminación. Totalmente. Porque. La habitación oscura. Es eso. Oscura. Muy bien. Una escalerilla aquí. Y están mal colocados. Pero los colocamos en un momentito. Así. 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 Y así. Vale. Los tubos de resto. Vamos a poner aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Perfecto. Muy bien. Y ahora tenemos que bajarlos. Vale. Esto vamos a hacerlo desde abajo. Mejor. Vale. Muy bien. Vamos a ver. Así activamos también nuestra palanca. Vale. Vamos a ver. Esto. Muy bien. Por aquí. Vale. 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 A ver. A ver. Muy bien. Vale. A ver. Aquí. El timers lo tengo aquí Así que Voy a quitar esto Y esto Vale Aquí Vale, esta palanca no la voy a poner Esto voy a ponerlo aquí Y aquí Vale Y necesito hacer cableación roja Vamos allá Bueno, vamos a mover esto Vamos a convertir esto, por ejemplo, a diamantes A ver dónde tengo los diamantes Aquí Vale Entonces esto A diamante Muy bien Y mientras eso se transforma en diamantes Vamos a coger Redstone A ver, redstone Tengo un poquito más Así que vamos a tarjeta de redstone Y quemamos Un lost Un montón de redstone Vale, necesito cobre Voy a quemar esto Están fuel Vale, así Cobre, cobre No bronce No, cobre A ver Si te tarjeta de bronce Me das cobre Sí Vale Muy bien Cobre por aquí Esto fuera Y resto Muy bien Como eso tendremos cable de acción roja Perfecto Y esto Aquí Así Vale Super Muy bien Vamos a ver 23 diamantes Y 24 Sí que tenemos aquí cosas Sí Vale Entonces como voy a mover esto Ah, tengo aquí tuberías 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 Vale Vale 31 diamantes Por ahí Muy bien Esto Me lo llevo Me lo llevo Vale Esto por aquí Fuera Por aquí Vale Condenser Vale Antorches Como si no hubiese Mañana Así Vale Si esto No Así que Tengo que moverte A ver Si te muevo así Sí Vale Entonces Vamos a ver Como van los cables de aleación Cables de aleación Como vais Vale Vale 10 Esto se lo puede enseñar A la mesa de transmutación Supongo que no ¿No? Vale Voy a quedarme Con 3 de estos Voy a coger unos palitos Y necesito 3 de hierro Si tenía aquí Más hierro refinado Vale Vale Por aquí El tin Creo que valía A bastante menos Que el hierro 6 de hierro Vale Muy bien Pues por aquí Con 2 de hierro Y 2 diamantes Tendremos Una diamond hands up Vale Entonces Vamos a dejar Cosas por aquí Así Y vamos a coger Por ejemplo Así De cover Esto me vale Mismamente Muy bien Con la diamond hands up Vamos a hacer Covers Así Perfecto Muy bien Con las covers Y en cal I1 de aleación Tendremos Injected wires Perfecto Y con Los cables Así Tendremos Cables Muy bien Me vale Me gusta Tu rollo Vale Así Pondremos Aquí Pondremos Un cable Vale Y nos faltaría Un tubo Un tubo Vale Esto es Una parte De la máquina Luego Hay que Volver a Ponerle Huesos Vale A ver Esto está llegando Todo por aquí Pero no sabe Dónde Meterse Perfecto Vamos a ver Perjeteamos Aquí Huesos Vamos a meterle Todo esto A ver Todo esto Que más Que más Que más Esto Vale Un montón De huesos Vale Muy bien Y vamos a Macerar Estos huesos Vale 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 Luego nos falta Otra parte De la máquina Que es Realimentar Otra vez Nuestro Nuestro Deployer Que Lo podemos Hacer Luego A ver Como nos la Apañamos Aquí Con tan poco Sitio Pero bueno Es fácil Hacer Tampoco Es que sea Super Hiper Complicado Muy bien Vamos a Ver Vamos a Ver Como Esto Bueno 15 De momento Para ver Si esto Funciona Vamos a Hacerlo Así Le damos Cañita De la Buena Y ahí Están Llegando Nuestras Cosas Perfecto Muy Muy Bien Vale Bueno Vamos a Prueba Otra vez Ahí ya Cosas Perfecto Muy bien Un montón De cosas Como veis Vale Entonces Tenemos que Hacernos Otra cosa Que es Que es Un filtro Vale Un segundito Y volvemos Ahora mismo Hasta ahora Estamos aquí De vuelta Estoy pensando Que lo podemos Hacer con Transposer También Porque no Necesitamos Un filtro Necesitamos Un filtro Si fuese Algo Un poco Más Complejo Pero bueno De momento Nos va a sobrar Con Con Un Transposer Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Con esto Nos va a sobrar Vale Vamos a ver Como lo colocamos Bueno Esto Vamos a dejarlo Así Funcionando Esto Al revés Donde tengo Este ornillador Así Perfecto Y aquí Un tubo neumático Enchufado Hasta el resto ¿Por qué te enchufas? A ver No toques ¿Por qué tocas? A ver Esto Y esto Vale Así ya no toca Muy bien Entonces Nos quedaría Darle señal A esto Vamos a ver Cómo le damos señal Así Vale Pero estos son Huesos No queremos Huesos Vamos a ver Esto Cómo va Perfecto Vale Ahora no puedo pasar Para allá Bueno Rompemos este cable Y ya lo ponte Muy bien Vamos a tarjetear aquí Bomil Vale Y con esto Ya debe estar empezando a funcionar Nuestra máquina Vale Sacamos de aquí Los huesos Perfecto Perfecto Bueno Pues con esto Ya funciona Nuestra máquina Como veis Bastante Bastante Eficiente Vale Llegó de aquí Perfectamente Bueno Cómo estaba esto Al mínimo No Sí Bueno Pues como veis Cada vez que da un tick El reloj Alimenta Tanto nuestro Deployer Como nuestros Transposer Como nuestro Transposer De aquí abajo El transposer De aquí abajo Le mete Uno de bombil Al deployer El deployer Lo Lo pone en la tierra Crecen las cosas Que en la habitación oscura Y nuestros Transposer Lo recogen todo Muy eficiente Como veis Vale Muy bien Pues ya tenemos aquí La forma de generar Más energía Vamos a darle aquí Vale Pues ya tenemos aquí Una forma de generar Energía Bastante rápida Como veis Y bastante eficiente Podríamos tener Más cofres Más condensers Para condensar Directamente Esto A otra cosa Que de hecho Lo necesitaremos Tarde o temprano Pero bueno De momento Como solo tenemos uno Pues manejamos Bombil Directamente Así es más fácil Vale Muy bien Tiene buena pinta Vale ¿Tú cómo vas? Vale Tenemos un montón De pit Pero un montón Un montón Vale Vamos a ver Cómo va esto Esto está vacío Vamos a darle Más cañita Vale ¿Vosotros cómo vais? 18 Y 15 Vale Vamos a meteros La mitad Cada uno Vale Y a ti ¿Cómo te va? Vacío también Vale Vacío Pero tampoco Tiene gran cosa Que hacer Muy bien Vamos a recoger Nuestros honeycombs Vale Vale Muy bien Y por aquí Perfecto Muy bien Vale Cultivated Cultivated Vale Cultivated Printed Cultivated Vale ¿Vale? ¿Vale? Forest princess Con common Common Con common Vale Tú estás con forest queen Vale Cultivated queen Que aún no ha muerto Y common Con common Vale Muy bien Sí Ya sé que no la estoy analizando Pero bueno Suficiente De momento Suficiente Tampoco Lo necesitamos Ya Muy bien Pues Ya hemos visto Unas cuantas cosas En este capítulo Vamos a ver Nuestra máquina Desde arriba Para que lo veáis Como veis Un montonazo De cosas Cada Medio segundo Podemos tener Las máquinas Estas que queramos Y Desaparece Que tengo Tan baja La visión No Vale Como veis Podemos tener Todas Las habilaciones Que queramos O incluso Todo lo grande Que queramos El 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 problema Es que Como son De dos de alto Bueno En este caso Yo la he hecho De dos de alto Puede ser De uno de alto Porque Acordaros Que esta la hicimos Para hacerlo Manualmente Y bueno Está adaptada Para poder Trabajar Así Pero bueno No Puede ser De uno de alto Y además Si pueden Spawnear Arañas Dentro Y pueden Spawnear Zombies Y todo Pero bueno Esperemos Que no Spawnear Ningún Creeper Y nos Fastidie La maquina Pero bueno Es Es baratita De hacerla Ya lo veis Transposes Que son Cobblestone Un poco De madera Y un poco De resto Y Transposes Abajo Lo único Un poco Caro Es el Condenser Que es este Pero bueno Todo lo demás Es baratito Baratito Bueno Si queremos Que esto Quede más Bonito Podemos Ponerlo Así Y Así Para que no Se una Pero bueno Es Poco Poco apariencia Nada más Tampoco Os creáis Que le pase Nada a la tubería De cobblestone Porque le estoy Llegando Una señal De resto Vale Y así Si queremos Hacerlo Más bonito Todavía Vale De hecho Esto Para poder Pasar Vamos a hacerlo Tal que así Perfecto Aquí No nos deberíamos De caer No nos caemos Muy bien Pues Ya hemos visto Bastantes cosas En este capítulo Como os digo Lo malo es Que al hacer esto Voy a tener que Venir hasta aquí Para Al poner estos Estos bloques Tener que venir Por este lado Para ver lo que hay dentro Pero bueno No hay ningún problema Vengo Y aquí Por ya Rijar el rizo De la tontería Vamos a poner Así Vale Pues ya hemos visto Algunas cosillas En este capítulo Nuevas Como veis Ya tenemos La máquina De boherce Automatizada Ya tenemos La habitación oscura Automatizada También Bastante Bastante Eficiente Y ya podremos Automatizar más cosas No sé Donde han ido Las moor rooms Pero bueno Supongo que salgan más Y si no podemos Con Tampoco Es que tampoco Tengo ningún animal Para transformar Con la La filósofa No sé Donde han ido Todos Debe ser Como ahora Ya tengo cosas Para usarlos Pues ya no Quieren aparecer Pues nada Hemos visto Algunas cosillas Como veis Ah mira Hay una vaca Bueno Tendremos que Hacernos Una granja Automática De moor rooms De moor rooms Me refiero A vacas Con setas En la espalda Y tendremos Que hacernos También una granja De vacas No sé Qué tipo De MC Tiene la lana A ver Google Porque una granja De lana También es muy fácil De hacer Y si da Bastante MC 48 Bueno Podemos pensarnos Lo van a hacer En una granja De lana Con Red Power 2 Vale Como veis Ya tenemos Casi El cofre entero Lleno De De Vaumil Bueno Vamos a darle Aquí Muy bien Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Comentar Me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego